María Antonia María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y te quita esa manía María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y se te quita esa manía Cuando amanece curiosa con su marido pelea, se baña sobre la mesa y duerme entre la batea Cuando amanece curiosa con su marido pelea, se baña sobre la mesa y duerme entre la batea María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia